¿Has vivido en situaciones así? Nunca. Algo medio osoroso. ¿El día de ayer muy complicado? Sí, más que todo ahí en el pueblo fue algo tremendo. Mucha desesperación de la gente. Bueno, tenemos que agradecer a todos los bomberos. Qué cosa que ayudaron un montón, porque si no, quizás se quema a todo el pueblo. ¿Y en el campo? Bueno, acá prácticamente no quedó nada. Nada, nada. Y lo poco que está quedando, ahora está soplando viento sur, digamos. O sea que las pocas listas de monte que quedan, va a volver el juego y va a terminar fundiendo todo ya. ¿Tienen animales? Sí, yo le atiendo a una señora ahí pasando del vado, vio, donde hay unas casas, Loril Camino, de aquel lado. O sea, ahora vengo a ver si aquí va algo y larga las vacas que las había dejado encerradas allí. Ahí le enseñan que, por lo menos, para que a ver si se salvan. ¿Cómo hicieron ayer y cómo van a ser hoy con los animales que están encerrados? Y bueno, ahora lo vamos a largar, lo voy a largar para el lugar que se llama La Chacra y tengo que ver para este otro campo. Vio que este también es parte del campo que yo atiendo, porque había como 20 y pico de vacas y no sé si se han quemado o si se han salvado alguna. Sí. ¿Tuvo miedo? No, yo me, o sea, miedo fue yo, porque yo me vine ayer de mañana a juntar los animales para los que pude, para ponerlos ahí en la encina del lado de las casas. Que no sé si se han visto en las casas amarillas, que ahí tienen que haber visto animales ahí. Sí, están ahí, están ahí. Y, bueno, yo tranquilo, yo vine y volví a salir a las 4 de la tarde, que hoy día es para venir para el pueblo a caballo. Pero yo venía lo más bien, había, bueno, el juego sí, había juego, humo, ya había cruzo todo para el sur, digamos. Pero cuando, cuando yo, cuando yo ya fui llegando al pueblo, ya me agarró, era como un tornado así que daba vuelta el humo y las llamas y ya me tapó el humo y, bueno, pasé, sí. Pero, y bueno, ya alrededor de, antes de llegar a la estación servicio, estaban todas las camionetas, gente del pueblo, para no dejar pasar, trata de apagar el fuego para que no pasen, para que se vayan a quemar algunas casas.